Bienvenidos todos a Lars Sports y bienvenidos a un nuevo episodio de este FIFA 17 y arrancamos con todo y vemos que el paraguayo Mauro Caballero se quiere ir del club estamos con un nuevo modo carrera con el River Plate, con el conjunto millonario y empiezan a llover ofertas por el buen rendimiento que tuvo Mauro Caballero en la temporada pasada y lo que viene siendo esta temporada también, ofertas desde Inglaterra, desde el West Ham, desde el Southampton ay que buenas ofertas, pedimos 20 millones porque a pesar de que se quiera ir es un jugador muy importante para la plantilla vamos a tener que suplantarlo con algún que otro jugador y esos 20 millones nos vienen espectacular vemos que pedimos la sesión de Augusto Fernández, es un jugador esporádico en el equipo de Diego Simeone si es que sigue estando Diego Simeone en el Atlético de Madrid, así que nos podemos llegar a pedir un préstamo también vemos que vamos a buscar la sesión del Petit Martínez estamos dispuestos a llevarnos absolutamente todo por delante en esta Copa Libertadores y por eso vamos también a buscar a Lucas Bolle siempre a préstamo, no vamos a gastar mucha plata en jugadores porque ya igual ya termina, la podríamos gastar igualmente pedimos el préstamo de Lucas Bolle, el jugador del Torino, el ex jugador de Neubel también vamos a buscar a Seba Driuzzi, ahí todo a préstamo, todo a préstamo porque no nos alcanzaría para pagar la ficha del nuevo jugador del Atlético de Madrid en esta realidad de Riverística en esta realidad larsportística como lo podríamos llegar a llamar también a Lucas Alario ay, 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 que estamos pensando, que estamos queriendo hacer estamos intentando renovar al equipo nuevamente trayendo a viejas figuras del canal y sí, por qué no, por qué no menos a Vido Espina que está haciendo un muy buen arquero aunque podríamos traer a batalla vemos ahí, Mauro Caballero vendido a los Saints de la Premier League al Southampton a cambio de 20 millones una oferta totalmente muy buena que la aceptamos muy jugosa y sacamos ese, lo malo, siempre hay que verle el lado bueno a lo malo nos llegan ofertas por Rogelio Funes y pedimos 50 por el mellizo que está en el fútbol mexicano si no me estoy equivocando, si es Rogelio, el otro es Ramiro si estamos bien, estamos bien también nos llegan ofertas seguramente por Ramiro y también pedimos 50 ay, 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 los dos valen lo mismo para que ninguno se sienta mal los dos valen lo mismo, los dos valen 50 millones para el fútbol y no hay muchas, la verdad la verdad que no hay muchas sorpresas no traemos a nadie, no se fue nadie más vemos ahí de Gea los Spurs porque Dele Alli, hicieron como ahí un trueque Dele Alli por De Gea me parece que ahí termina perdiendo el Tottenham por una cuestión, no sé si sigue estando supongo que no De Gea digo De Gea, Hugo Lloris si no está Lloris es una buena contratación y si está Lloris es malísimo y bueno, igual no, termina perdiendo el Tottenham para mí con lo que viene siendo Dele Alli excelente este jugador inglés jovencísimo muy bueno uno de los mejores jugadores de la Premier League a sus tan solo 21 años tiene no sé, no estoy muy seguro vemos ahí que simulamos el primer partido del capítulo contra Temperley porque nos creemos superiores no hay que no hay que subestimar nunca a nadie pero bueno ahí está gol de Eric la mela de penal para River Plate bueno, no sé cómo termina saliendo supongo que 1 a 0 porque algo lo habré cortado y quiero decirles que ya terminé de grabar la serie con River Plate igualmente igualmente también ya la terminé de grabar solo me falta editar por ahí va a haber un par de capítulos que tengamos 6 partidos porque si no no vamos a llegar al lanzamiento del FIFA 18 y en el primer partido nos enfrentamos a Banfield que mañana se va a estar enfrentando a Racing Club en un atractivo partido que les recomiendo ver dos de los mejores equipos de fútbol argentino hoy en día sí porque no chocan a las 16.05 horas por la tercera jornada de la Superliga un Banfield que en el último partido le tocó perder contra River Plate había empezado ganando con un gol de Renato Sibeli pero pinol al Pitti Martínez de un partidazo increíble lo que está jugando el Pitti Martínez en el partido contra Jorge Wisterman también fue de los mejorcitos de River y Nacho Scocco también metió que contra Wisterman cerró un gol increíble no puedo creer que se haya robado ese gol todavía es algo que no me entra en la cabeza porque es un crack Nacho Scocco pero bueno siempre se puede equivocar es humano no hay que matarlo por eso vemos ahí el 11 que paramos con Marcelito Gallardo para enfrentar a Banfield ay 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 qué va a pasar qué va a pasar hoy iniciamos la Copa Libertadores pero primero tenemos que pasar este duro encuentro contra Banfield y arranca el partido ya la primera jugada buena bocha para Rodríguez de Remedio y qué va a hacer Rodríguez se mete el área no tira al centro para Lucas Beatriz gol de Lucas Beatriz ay 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 arrancamos mal arrancamos mal el partido pero no nos podemos quedar atrás tenemos que salir a matar porque además nos está atrás los que están atrás nuestros son independientes y con un muy buen equipo así que a pesar del gol tenemos que ir a buscar rápidamente el empate y esto va a pasar con Falcao que va a ser Falcao Falcao con segura arranca se mete el área el goleador del torneo dispara segura y gol gol de segura seguramente sea gol cada vez que él agarre la pelota la está dejando así ustedes no están viendo pero la está dejando así de chiquita el tanque segura nuevo gol para él en el torneo increíble y si sigue metiendo goles obviamente estaría bueno llevarlo a la selección aunque no vamos a llegar a jugar ningún partido con la selección pero bueno no pasa nada porque Falcao la toca otra vez con segura y segura adelante del arco no erra seguramente sea gol si él dispara a puerta increíble lo que está haciendo este muchachito de tan solo menor a 20 años es increíble disparo de zurda de derecha de cabeza de disparo lejos disparo al lado del arco palo todo 11 goles para él en esta primera división y Banfield no se quiere llevar atrás con Lucas Beatriz que va a hacer Lucas Beatriz arranca Lucas Beatriz se mete dispara a las manos a las manos dos pinos muy bien dos pinos increíbles lo que está atajando este excelente arquero que tiene River Plate no en la realidad sino acá Caire lo busca Caire aquí va a tomar Rodríguez dispara a tomar Rodríguez el nuevo jugador del Genoa y la pelota se iba lejos segura otra vez que va a ser segura y el toque viene para Rigoni a punta dispare gol gol de Rigoni y segura sigue haciendo de las suyas mete goles mete asistencias está en un nivel superlativo increíble increíble lo que está haciendo el juvenil de River Plate cuarto gol para Emiliano Rigoni en la primera edición se equivocaba Ospina pero buena la respuesta del arquero colombiano en la última jugada por suerte nos quedamos con los tres puntos y nos enfrentamos a América de México a las águilas doradas de la Liga MX en el debut de esta Copa Libertadores una América que viene de empatar contra los Yolos de Tijuana para la América marcó Oribe Peralta y para el Tijuana marcó Bolaños América se encuentra segundo en lo que viene siendo la la Liga la Liga la Liga mexicana de fútbol mientras veíamos hay un disparo a las manos de Martín Campaña no de Fernando Bonetti perdón está viviendo el partido de Independiente Lanús porque hoy voy a estar jugando un torneo de fútbol por ende no voy a poder grabar así que nada después el lunes les contaré sabrán cómo salí cómo me fue además después tengo que ir al colegio a hacer un par de cosas y ay mamamía mal día que me espera mañana a dormir tempranito hoy vemos ahí el once que decidimos parar para tenemos este es el once de luz que podría entrar segura por quien por Funes Mori por Falcao con la calidad que tiene nuestros delanteros ninguno se puede considerar suplente son todos titulares para mí aunque claramente Falcao y Rangel Funes Mori van a tener más minutos porque bueno son los jugadores con más experiencia que podíamos conseguir y que tenemos en el plantero y me parecen excelentes los dos en la bueno excelentes sí bueno Falcao me parece un excelente jugador y Funes Mori bueno también es bastante bueno por algo juega en primera ¿no? y por algo metió bastantes goles en lo que viene siendo México en River no le fue muy bien pero bueno tampoco es que fue wow un malazo juega bien juega bien Funes Mori vemos en los últimos detalles para que arranque la Copa Libertadores en una nueva noche un 10 de día pero bueno no pasa nada porque ya la primera jugada es para River Play y la tiene Eric que va a ser el eliminado el toque para Soria y ahora Falcao y se va se va el disparo del Tigre vemos como la agarraba de golea buena jugada de River Play buena jugada de Hill y Soria pero la agarraba mal de golea y la pelota se iba lejos Chago Arnaimero el centro buscándolo a Funes Mori le queda a Funes Mori y ahí está gol de Rangelio ay no sé siempre se me complica los botines son rojos es Rogelio Funes Mori el mellizo empieza a marcar goles en la Libertadores esperemos que nos lleven a la final este año no creo hacer un Mundial de Clubes si es que llegamos a ganar la Copa Libertadores porque no me daría más tiempo para hacer nada más así que nada lo dejaremos ahí primer gol para la Copa Latina para él obviamente abre el marcador y Axel Witzel que va a ser el jugador del Zenit de Witzel no sigue estando en el Zenit no estoy seguro no estoy seguro si el belga sigue jugando en el fútbol en el fútbol ruso se fue para China arranca Latina Guerrero pisadita de Guerrero disparo y la pelota se fue muy cerca del palo defendido ahí lo vemos ves que les dije está en el Tanghin Tanghin no sé hablar chino no sé hablar español apenas me salen algunas palabras imagínense lo que sé es hablar chino para mí Funes Mori el toque viene para asegura asegura lo voy a pasar el soper esa puta ¿por qué la querés picar? ¿por qué? y mira ahora Darwin Quintero se va a la bala colombiana ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer Quintero? Quintero Quintero dispara y gol ay no te puedo creer en soperes ay no te puedo creer en soperes si llegamos a quedarnos afuera de la Copa Libertadores en la fase de grupo porque vos no metiste ese gol ay 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 Dios mío ay 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 Dios mío no lo puedo creer gol de Darwin Quintero golazo igual del colombiano y ahora se viene se viene la América que está embalado y no porque ahí la tiene Cecilio Domínguez que va a hacer el paraguayo el centro Axel Witt se cabecea las manos y se la queda Ospina pero el partido no va a dar para más empatamos yo no quiero decir nada pero en soperes tuvo la chance de marcar el gol no lo hizo y ahora estamos bastante complicados porque encima está la pantalla negro nuevamente ya es un clásico en el canal no sé por qué pasan todavía estas cosas no sé si se renderiza mal si toco algo o no se está renderizando y encima ahora vemos que parece que ser que no va a salir la pantalla en negro a ver voy a pausar y voy a ver qué onda ahí está ni me hizo falta pausar la apoyas un poquito a la pantalla en negro y ya se va ya se asusta y se va le decimos que se vaya y se va es así es así y no va a cambiar nunca va a ser así siempre nos enfrentamos al gremio que viene de empatar 0 a 0 contra el botafogo por la liga brasileña por el brasileiro voy a ver estoy buscando cómo le está yendo y después mañana domingo a las 16 horas supongo que la hora argentina va a estar enfrentándose al chapecoense sí mañana a las 16 horas argentina contra el chapecoense y cómo le está yendo al gremio el gremio está segundo con 53 puntos a 7 del corinthia que parece que se va a llevar todo parece que se va a llevar absolutamente todo este año va en brasil por lo menos porque corinthia está jugando la semifinal de la copa sudamericana la semifinal dije no no está jugando ninguna semifinal está jugando en la copa sudamericana y le tocó a racing y empataron 1 a 1 en el partido de ida en el estadio de corinthia y se abra la vuelta va a ser en el cilindro avellaneda esperemos que pase el equipo argentino obviamente siempre apoyo a los equipos argentinos porque nos representan a través del mundo y la tiene trigo sabemos que son jugadores que no existen y Macherano se la regala Jorge de Feira hay Macherano hay Macherano estos jugadores son genéricos ya lo sabemos ya lo dije varias veces no están están licenciados los equipos pero los jugadores así que nada no tenemos a ningún jugador de la liga brasileña y Funes Mori que va a ser Funes Mori que va a ser Ramiro digo Rogelio toque para Yago Yago para Ramiro gira Ramiro gira Rogelio y gol de Rogelio porque me confundo tanto con los nombres uno Ramiro el otro Rogelio tampoco es tan complicado gol de Rogelio Funes Mori buena combinación junto a Yago Arna y me creo que estoy rompiendo un pantanón porque le estoy sacando un hilito y se me está yendo todo de las manos porque cada vez saco más hilito nueva jugada para el River Plate ataca Yago Arna y mira el pase que le puso para el cabo que se va se va para el cabo mano a mano fue un 3-2-1 punto dispara el del tibre gran pase de Yago dos asistencias ya para Yago en el partido increíble lo que juega Yagol que ahora podría ser Yacite bueno es un malísimo malísimo no tendría que haber dicho eso nunca gol de Radamel el primer gol para él en esta copa libertadores y estamos en el estadio del Grêmio y cada vez se nos complica más porque Trigo mete Trigo ay Macherano que mal que te estás quedando pero por suerte tenemos Ospina en los tres palos para que nos salve me ahogí casi me muero pero no pasa nada porque ya Macherano y otra vez va a perder Macherano con Trigo el centro dispara Ospina vamos Ospina otra vez que le dio en las partes a Ospina por suerte no no le duele nada porque es colombiano y tiene un no voy a decir nada va Yago Arnaiz nuevo toque para la mela que va a hacer Eric gira Eric dispara y ahora si el arquero que no existe así que no me voy a gastar en decir su nombre Rigoni buen centro y otra vez han meado han meado bien el centro Gilzori a cabecea y termina el partido nos quedamos nuevamente va nuevamente no porque en el partido anterior empatamos por la culpa de 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 Enzo Pérez y eso es todo por hoy muchas gracias a todos por haber visto este video no te olvides de dejar tu like si es que te gustó o tú di like en el caso contrario para para decirme a mi las cosas que no les gustan a ustedes y poder cambiarlas y mejorar día a día no te olvides suscribirte al canal para ver más contenido así no te olvides compartir con tus amigos mientras vemos ahí que ya empezamos a sacar cuatro puntos independientes nos vamos para arriba boca ya está un poquito más lejos a once si no mis cálculos rápidos no fallan espero que no les estaba diciendo que en qué parte me quedé del final ahora no me acuerdo pero bueno no te olvides compartir con tus amigos para seguir creciendo en el canal lo retomo más de esa parte no te olvides de sonreír entre las adversidades no dejes de ser feliz nunca no dejes que nunca nadie te diga que no podés hacer algo con esfuerzo y dedicación lo vas a terminar logrando porque así es la vida con esfuerzo y dedicación se terminan logrando todas las cosas si vos no te esforzás no lo vas a lograr porque es así la vida los dejo con el informe final de transferencia el informe final de plantilla eso es todo por hoy muchas gracias a todos por haber visto en serio realmente un saludo adiós saludos aparte número Gracias por ver el video.